Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza. Un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan, fuerte. Tira al viento las nuevas semillas, deja que la tierra traiga la alegría con la nueva vida. Es tiempo de mirarnos, celebrar la vida, acompañar tus pasos, siempre. Tengo una canción y dos manos para abrazarte, yo quiero darte todo lo que falte. Se abrirán fronteras, se guisarán banderas, y en cada rincón estoy con vos. Oh, 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 estoy con vos. Oh, 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 estoy con vos. Oh, 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 estoy con vos Oh, 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 estoy con vos